hola qué tal un saludo para todos bienvenidos nuevamente a una clase más de nuestro canal aprende a conducir hoy vamos a tocar el tema en la clase número 22 sobre la transmisión el freno el arranque y las luces intermitentes muy importante esta clase porque como principiante debes aprender en tu primera clase de conducir cómo funciona cómo debes cambiar la transmisión en correlación con tu freno también debes aprender a arrancar tu vehículo y colocar las luces intermitentes en esta clase vamos a enseñarte a ti todo lo que tú tienes que saber para cuando te enfrentes a tu primer entrenamiento práctico así que vamos para allá no te pierdas ni un detalle si eres un principiante que por primera vez te vas a sentar en un automóvil para tomar clases de conducir hay cosas que debes aprender primero por ejemplo los controles básicos del automóvil existen funciones básicas que te tienes que aprender antes de empezar a mover tu carro por ejemplo vamos a hablar aquí primerito de lo que es la transmisión del automóvil cómo yo tengo que mover mi carro y qué funciones tienen cada letra de estas que ustedes ven aquí esta es la caja de transmisión de un carro automático aquí la primera letra que tenemos es la letra p la letra p es la que le llaman p de parking el carro se parquea se estaciona en esta posición usted debe arrancar su vehículo y apagar su vehículo porque el automóvil está completamente sin posibilidad de moverse ni adelante ni atrás un ejemplo usted viene conduciendo elige un estacionamiento se va a estacionar llega se estaciona frena su auto y coloca la transmisión en p de parking aquí en p de parking usted tiene que apagar su carro entonces bueno ya el automóvil queda completamente seguro estamos claro hasta ahí bien vamos a continuar ahora con la letra r la letra r es para dar retroceso para que el carro se mueva en reversa siempre que coloques la letra en r tienes que mirar hacia atrás porque tu auto siempre va a ir hacia atrás esta próxima letra que tenemos es la letra n de neutro el neutro para ti que eres principiante no hace falta ahora que le pongas mucha atención porque no lo vas a usar en clases este neutro se usa para lavar los autos en esteras de car wash donde se lavan los carros para remolcar lo con una grúa si se rompe y para hacer trabajos de mecánica si tu auto lo necesita por el momento esta letra no es muy importante que tú la practiques la próxima letra que tenemos es la letra de la letra de se coloca cuando usted quiere que el carro se mueva hacia adelante en directo como le dice con la letra de vamos a manejar de frente hacia adelante por tanto es una de las letras más importantes porque es donde tú vas a poder conducir en la mayoría del tiempo la caja de transmisión de un carro automático según la manufactura y el tipo de automóvil contiene en muchas ocasiones otras letras y números yo te recomiendo que te enfoques solamente en estas cuatro letras que son las más básicas en las que tú vas a trabajar en tus primeras clases y en mucho tiempo también porque las otras letras y números en muchas ocasiones en la mayoría de los casos son de muy poco uso entonces vamos a concentrarnos en la letra p de parking r de retroceso neutro y directo bien ahora ya conocemos los símbolos lo que significa cada letra en la caja de transmisión y ahora vamos a ver cómo debemos operar esta caja de transmisión fíjense aquí tenemos el freno el freno tiene una estrecha relación con la caja de transmisión si usted no usa el freno usted no puede cambiar bien entonces lo que yo voy a experimentar primero y que debes aprender es que para yo poder cambiar mi palanca de transmisión a las distintas letras yo debo pisar el freno si yo no piso el freno esta palanca no se va a mover entonces debemos pisar el freno y entonces ya podemos mover la palanca de transmisión a cualquiera de las letras que tú decidas entonces espero haber sido claro para poder mover la palanca de transmisión necesito empujar el freno estamos claro bien vamos a hablarle ahora de cómo arrancar un auto muchos de ustedes tienen pánico arrancar un automóvil déjenme decirle que cuando los autos se arrancaban con llave donde tú introducías la llave era un poquito más difícil porque había que tener un poco más de tacto y de tiempo había que practicar más ya generalmente los autos que se han ido fabricando se arrancan mediante un botón es muy probable que si tú te compras un carro automático aunque tenga unos años atrás ya tenga un botón para arrancar si tiene llave tienes que aprender cuánto gira la llave hacia el frente y entonces es un problema de práctica si tiene el botón tienes que practicar el arranque con el botón pero es mucho más fácil en el caso del botón lo que tienes que hacer es que tienes que empujar el freno también empujas el freno y presionas el botón de arranque igual para apagarlo empujas el freno y presionas el botón para apagar bien espero estar siendo claro a través de esta explicación para que tú puedas entender bien si tienes duda déjame abajo en los comentarios tu duda y yo haré nuevos vídeos para que tú lo puedas entender ahora vamos a ver lo que es la palanca para colocar las luces intermitente cómo se colocan las luces intermitentes cómo funcionan y en qué momento yo las debo colocar fíjense las luces intermitentes de los vehículos tienen como función indicarles a otros conductores tu intención tú debes colocar las luces intermitentes 100 pies antes de dar la vuelta de esta manera ellos van a conocer tu intención hacia dónde vas a doblar hacia dónde te vas a dirigir nunca hagas un giro o un cambio de carril sin antes poner las luces intermitentes aquí les muestro dónde están las luces intermitentes todos los vehículos tienen el interruptor o la palanquita de las luces intermitentes en el mismo lugar cuando yo quiero operar las luces intermitente si voy a hacer un giro a la derecha necesito subir la palanquita hacia arriba fíjense para arriba es para doblar a la derecha o cambiarme al garril derecho por tanto las luces que van a aprender que van a hacer flash son las luces intermitentes de la derecha si voy a doblar a la izquierda de igual modo lo que voy a bajar la palanca la muevo hacia abajo aquí les muestro y entonces se van a poner a flashear las luces de la izquierda las luces intermitentes de la izquierda ahora una cosa importante y lo he visto en los comentarios las personas cuando empiezan a aprender a girar y ponen las luces intermitentes cuando están terminando de girar quieren quitar la palanca esta moverla manualmente a la posición de neutro para apagar eso no es necesario cuando usted termina de hacer su giro o doblar cuando las gomas quedan en posición recta automáticamente se retira la palanca de intermitente o sea la palanquita ocupa su posición neutral o sea tú no tienes que manualmente tratar de quitar las luces intermitente cuando tú terminas de doblar porque eso interrumpe tu coordinación cuando ya tú tenga experiencia te vas a dar cuenta lo que te digo lo único que tú tienes que hacer con las luces intermitentes intermitentes es colocarla 100 pies antes y con tiempo para que todos los conductores que están detrás de ti y a tu alrededor conozcan tu intención y bien qué les pareció esta clase si fue de mucha ayuda para ti déjame tus comentarios dame una manito arriba o una manito abajo según tu criterio personal sobre este vídeo pero suscríbete porque tenemos muchos más vídeos que se van a ir subiendo próximamente de muchísimo interés para ti si tú estás en este proceso de aprender a conducir y de obtener tu licencia de manejo bien muchachos nos vemos en la próxima clase recuerda suscríbete al canal no dejes de suscribirte este es un nuevo canal que tenemos para que tú empieces desde cero ok hasta la próxima y y y y y y Gracias.